... Movistar Inter realizó esta mañana su última sesión preparatoria... ...de la ronda élite UEFA Futsal Cup. El equipo de Jesús Velasco se ejercitó durante el transcurso... ...de poco más de una hora, pensando exclusivamente... ...en el debut de mañana ante el KMN Dobovek Esloveno. ...expectativa máxima en Torrejón de Ardoz... ...para vivir este espectacular certamen continental. Llegó la hora de la verdad, una fecha marcada en el calendario interista... ...desde antes del comienzo de la temporada. Sin duda el gran objetivo que tanto el club, cuerpo técnico... ...como jugadores se han marcado para el presente curso. La concentración y las ganas del equipo lo reflejan muy claro. Los rivales interistas se ejercitarán esta misma tarde noche... ...en la pista del Jorge Garbajosa. El equipo se concentrará en el hotel a última hora... ...donde se quedará hospedado hasta el final de la competición. Todo listo en Torrejón de Ardoz... ...para vivir la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Estudio en Torrejón de Ardoz... ...esguida de la UEFA Fútbol... ...esguida de la UEFA Futsal Cup... ...donde se quedará hospedado hasta la competición.